Música Cuando tu canto Nacer de Ti estoy pensando en Panamá Cuando cuando canto toda la Palacia Herrera estoy pensando en Panamá Todas las canciones, el casanguero, todas esas cuestiones yo tengo son memorias Que no solamente describen el momento, sino que describen donde yo estaba en ese momento Que es lo que hace que la gente, por eso a la gente le gusta escuchar la canción otra vez Porque la gente cuando oye la canción no solamente están poniendo la atención a la letra, a la melodía, al ritmo Sino que están pensando ellos donde estaban ellos cuando esa canción la oyeron por primera vez Entonces las canciones que uno escribe son canciones que usan la gente para recordar cuando se casaron Cuando se graduaron, cuando le nació el primer niño, cuando tuvieron el primer amor, la primera decepción Cuando se le muere alguien en la familia, tú sabes Amor y control, todas esas cuestiones tienen que ver, siempre hay una cuestión detrás Y todo tiene que ver con mi experiencia en Panamá Siempre tienen, de Panamá tienen ciertas nociones, ciertas ideas, de ciertos símbolos Que serían símbolos de Panamá, Durán es uno, Roberto Durán El canal de Panamá, gracias, pero el canal de Panamá es otro Te dicen el canal de Panamá de una vez Y es bien importante que nosotros, y estamos hablando de eso De que en el país entero la gente sepa que ese canal, lo que pasa aquí, tiene un efecto nacional No es solamente que ocurre aquí, ni que en la provincia de Panamá y Colón No, es el país entero, pero también fuera del país Y es súper importante Esto no lo tiene cualquiera, esto no lo tiene todo el mundo Y sostenerlo y mantenerlo no ha sido fácil No es fácil Esto es una operación donde cuentan con cada uno de ustedes Aquí nadie se puede dormir El práctico tiene que saber lo que está haciendo Y nosotros lo que estamos demostrando con este tipo de administración Es que se puede trabajar de una forma responsable Sin caer en los vicios que se repiten en otros lugares Yo personalmente siempre he estado muy orgulloso de las operaciones Nunca he tenido contacto así directo con personas, muy esporádicamente Estoy sumamente orgulloso de trabajar aquí en ACP Una, porque con nuestro canito de arena que aportamos nosotros Aportamos de esa manera Con las ganancias del canal al desarrollo de nuestro país Que eso es para nosotros lo más importante Ese es nuestro aporte hacia la nación Tiene la parte más crítica, que es la entrada a la exclusa Es el ancho de 110 pies Y la exclusa mide 110 pies Y el buque mide 106 Correcto Tiene 4 pies de juego solamente Necesita el apoyo fuerte 4 pies en cada lado o en 2 y 2 2 y 2 Muy bien esto Necesito ir hablando bien ¿Cómo se llama? Rebolledo Rebolledo Capitán Rebolledo Capitán Rebolledo Un abrazo y lo felicito Nos llena mucho de orgullo gente como usted trabajando con tanta eficiencia y calidad Igual, igual Es un reflejo de lo que usted hace también Yo no sé si podría hacer lo que usted hace, pero muchas gracias Yo tampoco lo que usted hace Allá en mi pista yo me siento a todos los días Perfecto, perfecto, gracias Saludos Saludos, saludos Y el presidente Lagos de Chile nos dijo Que Panamá había quebrado el estereotipo Que indicaba que un país del tercer mundo No podía exitosamente administrar su propio caudal de riqueza Y que Chile Que es uno de los mayores usuarios del canal también de paso Pero Chile Como país Y como latinoamericano País latinoamericano Le agradecía mucho a Panamá La eficiencia y la calidad Demostrada en la administración de este recurso Mira, 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 mira a la Mira, 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 lo, mira a la Mira lo pegado que está Un parco de chingos Ponla ahí en televisión, no, a mí, ¿sierta de la qué? Mire, pues, lo hay para acá. Una mujer es importante. Si la ven en el bus, denle el puesto. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajo acá? 29 años. Pues si usted es una jovencita, ¿cómo va a tener 29 años? ¿Cuántos años? Yo no toco nada. No, no, ¿cómo no? No, 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 como sí. No, denle usted que usted es la campeona. Va a ser bien guiado. Yo estoy aquí al lado de ella. Usted, usted cuando terminamos la sierra, para que usted va, ¿cómo? Yo no toco nada. También hace daño ahí, tú sabes. Pisa, ¿qué? Quiero cantando hasta que tenga como 150 años. No, no, no. Facilito, Rubén. Es como, por la esquina, una plata toda para hacer pe. Y usted me da mucho orgullo de que me hayan invitado a estar aquí con ustedes. Y esto que es una, esto es un reflejo nacional, ¿no? Esto es de nuestra capacidad. Es lo mejor. Los mejores ángeles del carácter nacional, tú lo ves representado en el funcionamiento, en la operación de esto. Y no solamente que lo digo yo, sino lo dicen la gente que trabaja aquí, que es la gente que mantiene esto abierto y funcionando, y nos ha dado tanto orgullo a todos, ¿no? Y que es un canal de Panamá, no es un canal de la provincia de Panamá, es un canal de, desde Boca del Toro hasta Darien, es de todo, es de todo. El canal de Panamá, la maravilla, eres tú. Y el médico de turno...